Buen día. Primero, quiero dar las gracias por también por la prisión domiciliaria, por ser la defensa y pedirle perdón a mi familia. Yo no tengo nada que decir, todo lo que tenía que decir lo dije en su momento y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, bueno, vamos a empezar.